El Tablón de Gómez. Tal vez nunca lo hayan escuchado, pero este pequeño municipio queda en el noreste de Nariño, a pocos kilómetros de Huesaco y aproximadamente dos horas de pasto. Hoy les vengo a presentar este destino que deben añadir a sus listas de viaje, especialmente para mis amigos tipo enduro, quienes les gusta el motocross, la trocha, las vías no pavimentadas, el barro, mucho barro y la aventura. El Tablón de Gómez Exactamente ubicado se encuentra el Estadero Los Pinos, un lugar con vistas espectaculares desde donde mires. Visualizas fácilmente el río Juanambú, el municipio del Tablón y el volcán Doña Juana. Y se alcanza a mirar otras poblaciones como San Pedro de Cartago, Rosa Florida, Las Mesas y entre otras. Su clima es templado y ofrece una gran variedad de actividades para todos los gustos. Para llegar debes arribar primero al municipio del Tablón de Gómez. Si nos visitas desde el sur, ingresas por la vía Pasto-Huesaco y posteriormente el empate. Ahí, en un giro hacia la derecha, empieza una carretera destapada de 13 kilómetros hasta el Tablón de Gómez. Si vienes por el norte desde ciudades costeras o Medellín, Bogotá, Cali, entre otras, la mejor vía es por Mercaderes. Después de Mojarras, en la Llega, cruzas a la izquierda pasando por los municipios de Mercaderes, La Unión, San Pedro de Cartago, el empate. Y hacia la derecha igualmente la vía destapada de 13 kilómetros hasta el Tablón. Una vez en el Tablón, debes dirigirte hacia la vereda La Victoria, para más adelante, tomando un antiguo camino, llegar al estadero Los Pinos. Puedes gestionar el horario de llegada con Don Franco, el administrador del lugar, para que te puedan recoger en la vereda La Victoria y así llegar hasta el Estadero. Te recuerdo que desde el empate las vías son destapadas y posteriormente senderos de trocha. Aún así, cualquier moto o bicicleta puede subir. Entre algunas actividades en el Estadero están el camping, que su valor por persona es de 10 mil pesos colombianos. Eso sí, debes de llevar tu carpa y todo el equipo para acampar. En las noches hay fogatas de integración con música y vistas a las hermosas estrellas del cielo que se aprecian desde allí, acompañado previamente de los hermosos atardeceres que se pueden disfrutar al caer el sol. También una pista de motocross de uso libre. Y aquí es la recomendación de este destino para mis amigos en duro. Espero vayan y la disfruten. También hay juegos para niños, al aire libre y un sendero donde se pueden avistar aves que pasan en medio de las montañas, sembrados de diferentes frutos y avistamientos de animales domésticos. El valor de entrada por persona no tiene ningún costo. Sin embargo, la administración pide que se consuman los productos del lugar. El Estadero cuenta con duchas y baños. También alimentación de platos típicos de la región, que van desde los 10 mil pesos colombianos. Para visitar el Tablón y el Estadero Los Pinos, puedes comunicarte con Don Franco, como lo dije previamente, el administrador del lugar. Aquí, en la descripción, te dejo el contacto directo. Desde el Tablón, también puedes visitar otros lugares, como el pequeño Cerro de Tres Cruces y el río Juanambú, con su puente colonial patrimonio histórico del municipio. Ambos destinos sin costo alguno. Hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse y compartir el video. Y obviamente, visitar este gran destino. Nos vemos próximamente en la aventura Tajumbina. Y si uno decae, no decae en todos.